¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ganar 140 millones de euros! Menuda cara de gilipollas que se nos ha quedado a todos. Tu hermana está forrada, cojones. Así que te casas. ¡Buen día! Che, ¿me podés decir por qué sos tan antipática conmigo? ¿Por qué hay croissants, churros, porras, tostadas, fruta, yogures, galletas, madalenas y un bríos recién hecho? Y tú pides alfalfa. Los negocios no son ni grises, ni rojos, ni verdes. Son buenos o malos. De momento el boleto está en una caja fuerte del banco. ¡Ramón! No me digas que no se te ha pasado por la cabeza. ¿Cuándo es el momento? ¡Tan difícil es de entender! ¡Ella está forrada! ¡No grites! Todo el mundo quiere dinero. ¿Por qué tú no te vas a ninguna parte? Elia, estás metida en un buen lío. ¡Elí, eres! ¡Ella, eres! ¡Ella, eres! ¡Ella, eres! ¡Ella, eres! ¡Ella, eres! Cumplo 40 y quiero estar rodeada de la gente que más quiero. Gracias por ver el video.